Honor a quien lo merece, por eso escribe estos versos Son pa' una linda muchacha, es muy inquieta por cierto Nomás le mueves tantito, haces tragos al momento Esa prieta me acompaña, va conmigo a todos lados No le importa cuanto tarde, ella no anda renegando Y hasta cuando estoy durmiendo, ella siempre está a mi lado La morena de quien yo hablo, en mi cintura se esconde Pero si la muerte acecha, a puro plomo responde Mueve calibre potente, para alinear los cabrones Con la nueve no batallas, ligera y de largo alcance Además es muy potente, donde pegase un desmadre Exclusiva del gobierno, pa' las mafias importantes La muchacha que yo porto, la traigo bien adiestrada No brinca si no hay motivo, ni de gusto ni en parrandas Solo si ocupo su ayuda, no lo pienso pa' sacarla Con gusto aquí me despido, la muchacha acariciando Trae pura bala expansiva, pa' que lo vayan pensando Quince más un tiro arriba, la que me anda acompañando